¿Cómo salir al escenario cuando estás sentado y te toca hablar a ti? Fíjate, lo primero que tienes que hacer es levantarte y si tienes traje, abrochártelo en el momento en el que estás saliendo. Fíjate, uno de los mayores errores es sentarte con el botón cruzado. Lo que tienes que hacer es levantarte y mientras te levantas, ya estás colocándote el botón y avanzando hasta aquí. Te colocas subiendo con tranquilidad y ya mantienes la mirada en la audiencia con una sonrisa y de forma erguida llegas hasta el centro del escenario. Esto es muy importante, no hay que hablar mientras estás subiendo, no, no, no. Llegas aquí, sonríes, miras a todos con tranquilidad, te posicionas en el centro, cuentas 1, 2, 3, en silencio y ahí sí empiezas.